y siate pati que se me explose de que aquí no hay ayer? microondas ni nada tío no al baile écheme esas fresas ahi para que no se me seque ahi hay ahi ahi no se les ponga sino panita ayer ayer parida tío estaba yo ok tío yo yo no 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 hombre no ya no ya no me cayeron estas fresitas no tío deslas ahi deslas ahi deslas ahi deslas ahi tío está bien está bien a mi latencia vamos a matar a una gente ahi tom 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 tío jajaja